Buenos días y buenas tardes. Un saludo de paz y bien a todos. Delante de nosotros hay un artista, Ricardo Bermejo. Ricardo Bermejo que es hermano de este fraile que ustedes conocen tanto, el guardián, Carlos Bermejo de Villarejo. ¿Cómo se te ocurre empezar a pintar hasta llegar a hacer estas obras tan hermosas y tan magistrales? Bueno, este es un don que me miro dado de Dios, de la naturaleza, a quien corresponda gracias. Luego he empezado a pintar realmente estando en Madrid en el año 85 y un poco perdido empecé a hacer cosas que se me daban bien de pequeño y gracias a Dios a que empecé a retomar este camino. Dices que es, lo reconoces como un don, un algo especial que tú tienes que otros no tenemos. No sé, yo creo que lo tengo y no sé por qué yo lo tengo, porque yo desde niño ya me daba cuenta que eso estaba ahí o luego se daban cuenta los demás. Sí, la exposición consta de paisaje, retrato, el paisaje, ¿te gusta el paisaje? Bueno, me gusta la realidad y la realidad es mi inspiración. Entonces, cuando vengo por la zona o a las zonas donde voy, si salgo a la calle, sí suelo pintar paisaje, pero el retrato también es un paisaje con arrugas, los bodegones. Me interesa la luz muchísimo y la luz espiritual también. ¿Te gusta la luz? Dices que, y yo creo que sí, que el que venga a visitar esta exposición, que se abre el día 3 de agosto hasta el 14, encuentra en los cuadros mucha luz. ¿Pintas del natural? Sí. El natural, a mí la fotografía no me aporta la cantidad de matices y de colores, aunque en el natural puede estar variando constantemente, en una foto menos, pero en el natural es mucho más, mucho más emotivo para mí. Digo que aquí verdaderamente se ve la naturaleza, cómo tú la interpretas y cómo tú la ves. ¿Se nos aparece en la naturaleza o la hacemos nosotros? Bueno, eso es, yo creo que es algo que nos emociona, y bueno, en mi caso, cuando va realizándose la obra, hay veces que cuando consigues el, que la pincelada que tienes en la paleta, la pasas al bastidor y lo consigues, es una emoción que yo creo que eso es lo que después van a recibir las personas que vayan a ver el trabajo. Trabajo, obra de arte, creación, luz, más allá de la fotografía, la inspiración. Tú crees en la inspiración y en el trabajo. Las dos cosas, me parece a mí que hay en tu obra. Sí, yo sí que creo que, como dice Picasso, que a él la inspiración le pillaba siempre trabajando. Pues es verdad, cuando cuesta empezar una obra nueva, pero una vez que empiezas ya cuesta dejarla. Empezar con el bastidor en blanco y me tengo que limitar a lo que tengo en mi entorno. En mi casa en Madrid, pues tengo un piso estudio que, pues ahí pongo unos cacharros, unos bodegones y eso me inspira. Y ahí busco la luz también. En un retrato también busco la luz. En todo buscas la luz. Yo creo que vamos a encontrar objeto y luz. Paisaje, calles, puertas, ventanas. Este lugar de las cinco villas. Porque no solamente tenemos delante cuadros que representen el santuario, sino los paisajes de estos pueblos, de Cuevas, de San Esteban, todas las zonas. Dinos, ¿satisfecho o aún con ganas de seguir pintando? Con muchas ganas de seguir pintando. ¿Y ahora más? Además, siempre, la verdad que esta exposición me ha ilusionado mucho porque siempre el lugar es excepcional. Y gracias a los railes que me habéis dejado exponer, siempre creo que esto está relacionado mucho con la mística, con Dios, la creatividad. De hecho, la creación, yo creo que el gran creador supongo que será Dios, pero siempre ha estado unido. Yo siempre pensé que este era un sitio estupendo para este tipo de cosas, para la música, para la poesía, la lectura, cualquier tipo de actividad artística. Y sobre todo, bueno, para rezar, a mí me parece también, yo rezo también, aunque soy muy crítico de todo, pero le doy gracias, muchas veces le doy gracias a Dios por este don y por seguir pintando. Este lugar donde está la exposición es el Santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. Os invito desde el día 3 a mediodía, 3 de agosto hasta el 14, puedes ver esta exposición de Ricardo Bermejo, nacido en Villarejo y ha recorrido muchos lugares de España. La pintura lo dice, sobre todo el lugar de la luz, la inspiración y la luz. Una exposición de pintura en el Santuario de San Pedro de Alcántara, desde el 3 de agosto a mediodía hasta el 14 de este mismo mes de agosto. El artista es Ricardo Bermejo, un artista que nos da cuadros llenos de luz y de naturaleza. ¿Y esto cómo nace, Ricardo? Pues yo creo que nace como... porque la propia naturaleza y la propia luz me inspiran. Y eso lo que me hace es buscar cómo acercarme a la realidad, a lo que yo interpreto o quiero ver. Y de ahí sale la técnica o esa búsqueda y este aprendizaje. Yo espero seguir aprendiendo toda mi vida. Toda la vida aprendiendo. Al estar en contacto con la naturaleza, donde has nacido, Villarejo, o corriendo a otros lugares, siempre te convoca, te llama fuertemente la luz y la naturaleza. Sí, sí, incluso en los sitios cerrados, cuando pinto en casa un bodegón o tal, me absorbe absolutamente el milagro del color y el color es la luz. Eso es... te engancha, a mí me engancha. También hay veces que me enojo. Antes me enojaba cuando una cosa veía que había fallado o tal, y ahora, cuando veo el fallo, también prácticamente tengo la solución ya en la cabeza, cuando te das cuenta de un error. Y eso también motiva mucho. Existe la motivación. Y lo emotivo, yo encuentro en tus cuadros mucha emotividad. ¿Qué quiere decir? Que encuentro mucha realidad tuya dentro del cuadro. No solamente lo que tiene el cuadro, la casa, el paisaje, la calle, la iglesia, los balcones, sino algo tuyo personal. Sí, yo creo que con la palabra o con la escritura probablemente podamos esconder cosas nuestras, pero en la pintura, en mi caso, yo trato de ser lo más honesto posible y yo creo que eso, de alguna manera, se traslada al albienzo o al tablero. He escuchado que una exposición de pintura se ve el cuadro así, completo, pero luego habría que llevar la vista a un detalle preciso o conciso. No solamente ver una exposición, es decir, magnífica o me gusta, sino llegar a penetrar en un detalle. ¿Con qué detalle te quedas? ¿El balcón? ¿La perspectiva? ¿Con qué detalle te quedas? ¿Con el color? ¿La realidad? ¿Lo que son las piedras? ¿Las puertas? ¿Cuál es la realidad que a ti más te llama? ¿Y el detalle? Antes yo hacía una pintura muy delimitada. Sin embargo, ahora es mucho más de conjunto. Es que veo el conjunto de lo que quiero pintar y, en realidad, empiezo manchando ya. Ahora, cuando pinto, ya no miro si lo que estoy pintando es una puerta, sino que veo, o un vaso, sino que veo una mancha de colores y unas líneas. Y, a partir de ahí, luego ya cuando empieza el color, ya empieza la emoción. Pero, en conjunto, yo creo que es el conjunto. O sea, que no solamente te encuentras delante de la naturaleza y el cuadro, el lienzo, como un trabajador, sino como un teórico del arte, una persona que está constantemente creando y queriendo recrear la naturaleza. Sí, yo, cuando estoy haciendo, también quiero, o sea, que lo que a mí me produce un bienestar, también en momentos de cierto dolor, ¿no? Pero yo creo que hace mucho más una sensación, es algo, no es, es sentimiento, es más de sentimiento. Y, a veces, vuelves a ver los cuadros, o, sobre todo, cuando los críos se te acercan, cuando te ven pintando, o alguien se acerca y ves, eso es muy motivo, motiva muchísimo. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por este regalo que nos das, que nos haces de exponer. ¿Cuántos cuadros en la exposición? Creo que son 29. 29, vamos a decir 29, pero, sobre todo, más allá del número, digamos, la calidad y la cualidad, y que son óleos tuyos. Bajo un lienzo, en una tela, se ha puesto, se ha grabado una realidad, una realidad que está dentro de casa, o en el paisaje, o en los cielos. Los blancos, tu lucha por los blancos en la pintura. Con esto concluimos. Dinos, ¿qué hay en esa lucha con los blancos? Pues los blancos... Los colores tan distintos, tanto matiz. Es complicado y es un reto. Entonces, a mí también lo que me motiva es el reto. Bueno, luego, el blanco, sobre todo en las telas, es el... Es de romatía diversa, pero, además, es el blanco... Si he traído algunos bodegones es porque la espiritualidad del blanco también tiene mucho, la pureza, y es cómo trabajar, difuminar las sombras, si no haya tantos contrastes, cómo se pasa de una luz a una pequeña sombra, a una penúmina, ¿no? No acabaríamos nunca de explicar ni el arte ni los cuadros. Hay retratos, hay cuadros también para verlos sin luz, en plena noche, y dónde se trabaja ese color oscuro, ese atardecer. Muchas gracias, Ricardo. Te deseamos éxito. Éxito significa que sigas pintando, realizando la obra de arte, ese don que tú dices que has recibido de Dios y que nos sirve a todos. Paz y bien. Muchas gracias a los frailes. Te doy un abrazo. Te doy un abrazo. Gracias.